Quieren votar al jefe del Departamento de Seguridad Nacional, o sea, al jefe de la inmigración. El secretario de Seguridad Nacional, el señor Alejandro Mallorcas, es quien define las políticas de cómo ejecutar las leyes de inmigración. El señor Mallorcas es el que ha permitido y ha creado los programas de parol, el que autoriza e implementa el TPS, el que dice quién es una prioridad de deportación y quién no. Hasta el momento, en el gran problema que tenemos en este sistema de inmigración que no funciona, el señor Mallorcas, si bien es cierto, no siempre toma decisiones buenas para los inmigrantes, tampoco es del todo malo. El Congreso está ahora, una parte del Congreso está tratando de desaforar, de despedir, de obligar a renunciar a este secretario Mallorcas porque consideran que hace un mal trabajo en impedir la inmigración indocumentada en los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Bueno, tiene que haber un proceso de interpelación. Interpelación en inglés se dice impeachment. ¿Qué quiere decir? Los políticos del Congreso vamos a evaluar el trabajo de esta persona y vamos a votar, vamos a decidir si puede mantenerse en el cargo o si lo expulsamos del cargo. ¿Existe un proceso para eso? ¿Es algo fácil? No. ¿Genera mucha controversia? Sí. Y sirve mucho en procesos políticos, sobre todo en temas de elecciones, porque hace mucha bulla, se hace mucho escándalo, la gente habla mucho de que sí, que este señor, que las políticas de este gobierno no son buenas y los otros salen y lo defienden, en fin. Para temas políticos ayuda mucho hacer esto, sobre todo cuando uno está en época de elecciones y quiere llamar la atención. ¿Va a resultar en este caso? No lo sabemos. Pero, personalmente, creo que sería un error. Si bien el señor no toma siempre las decisiones que a mí me gustaría, creo que es un hombre muy entendido del tema, creo que es un hombre que trata con todas sus fuerzas de hacer lo mejor posible dentro de un sistema de inmigración que está completamente desfasado para este tiempo y creo que avanza en medio de todas las dificultades que tiene. Así que sería una pena, pero eso es lo que está pasando. Es un proceso que toma tiempo, no va a pasar de la noche a la mañana y probablemente no llegue a ningún lugar y sea simplemente una movida política para llamar la atención en época de elecciones. Si quiere más información, síganos en Inmigrando con Katia.